Lo que hacemos aquí es ir ¡Va! ¡Va! ¡Tío Stewart, lanzala! ¡Vamos! ¡Vamos! El desto es un secuestro El arcano estaba sentado muy modesto Dense cuenta que acá yo le pego un pesto Y pasaba y le daba en la nuca al maestro ¡Ah! El desto con destreza A vos te pegaban a todo lo de limpieza Lo hago bien en esto, el desto acá es antila Él se quedaba parado en primera fila ¡Ah! En esto yo lo ejecuto No le voy a hacer bullying, este tipo es medio puto Dense cuenta que al desto esto no le asusta A mí no me beses, eso no me gusta A mí me gustan las mujeres Dense cuenta que este tipo algo pierde Dense cuenta que a mí no hay perro que me ladre A esta mierda ya se bullying ni su puta madre ¿Qué me miras, hijo? Date cuenta que yo en esto yo no me corrijo ¡Ay, pobrecito! En esto yo me ahorro Digo bullying a este pibe pa' que es un cachorro ¡Lievo! ¡Oh! 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 Sigo siendo el campeón, que lo hace guapo siempre en la puta improvisación Manos arriba a la rística, contaminación, contaminación acústica Y eso es lo que me trae, que me improviso, sabes que ahora se distrae Yo me alivio, eres fácil como el cristal y te tiro al contenedor de vidrio Pero bueno, sabes no me escorbo, te follo tanto que hago una nube de polvo Pero que coño ha pasado, su corazón está muy contaminado Arcana no se las prepara, he contaminado su culo, ya no quiere estar cara a cara Y ahora le da posa, adiós, te has puesto nerviosa Te toque, ¿qué tienes que decir hermano? Contaminación es el concepto, un minuto, responde, dale Stuart En esto yo lo abrocho, tu rap está más contaminado que el mapocho Tense cuenta que en esto acá lo bajo, rima atrás, rima en la cara, te la encajo Tense cuenta que en esto no lo determino, te agarro a trompadas y tu cara contamino Tense cuenta que pongo el detalle, me saca la gorra, no hubieras hecho lo mismo en la calle Porque te meto un cuadazo, tense cuenta que a este pibe no lo abrazo Me convierte en polvo, quien lo para, me convierte en polvo pero se lo echó en la cara A este tipo le cambió, cada rima que le pegó creo que ya le dolió Tense cuenta que el teto acá levanta vuelo, está contaminado como el río al suelo Quiere joderme y yo acá no soy un clon, tense cuenta que yo le pongo un gran suplón Arcano no va a ser el campeón, está contaminado como el cielo en Japón En esto yo lo detecto, te estoy matando usando los conceptos Arcano, te dejo sin opción, en la calle no sos guapo, vos sos un cagón ¡CREMPO! Vamos a ver ese micrófono, está bien Vale, vale Paz amigos, paz Estamos en la Plaza de la Paz Recoleta Santiago de Chile Estamos Ok Ok Dale, hermano Parte de toque Cuarto yo Cuatro por cuatro Dale, Stuart Este tipo es muy precario, le quiebro el culo acá en el escenario Yo represento el rap de la calle y este es un maricón universitario ¿Pero qué dices de la universidad? Rap de la calle no, que te calles al hacer rap Bueno, Arcano se desespera, era taxista y en la uni ahora me paga la carrera Le pago la carrera, tense cuenta que no encuentra la manera Este tipo es un chiste, la madre le paga la carrera y encima lo viste No, no, Arcano ensaya, la carrera la gana follándote a tiempo a tallas Es lo que pasa cabrón, fin del mundo, de toque, yo soy el campeón En eso lo hago bien y sí que soy convexo, qué raro un español hablando del sexo Lo hago bien y esta mierda es triste, Inver lo estoy cogiendo, no estés triste Soy inteligente, yo no hablo de sexo, yo te follo dulcemente Soy inteligente, manos arriba, campeón del continente En eso lo hago y lo mato, para mí que este Gil es un novato El Neto siempre la replica, me quiere coger a mí, porque no puede con la chica ¿Cómo que con la chica no puedo follar? Ahora mismo sabes que voy a reventar ¿Sabéis por qué llaman Nintendo a este chaval? Porque cada año Sony le vuelve a superar En eso lo hago y lo parto, dense cuenta que acá me pongo hardcore El Neto a vos te arruina, a vos también te dio una paliza en Argentina En Argentina, pero lo escucho y solo sueltan malas rimas Antes han dicho que contaminaba el rianzuelo, contaminas tu imagen dejando el micro en el suelo En esto pego y lo planto, dense cuenta que el Neto acá es hardcore Con el freestyle lo acribillo, te lo voy a dejar en el bolsillo ¿Qué pasa Arcano? ¿Qué pasa? Levantadme las manos Me lo dejas en el bolsillo, muy guay hermano Yo cojo los dos y te los meto por el ano ¡Bravo Arcano! ¿Qué pasa Arcano?